Música En esa fiesta bonita, carnaval En el vino a la señora Y rompa al señorita Rompa al que está aquí al frente Rompa al que está aquí al lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Rompa al que quiera Y fue una lechuría de los cristianos Rompa a todo el mundo La gente gozando Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Y rompa al que está en la vida Y fue una lechuría de los cristianos Y eso Afeceaba el cuerpo Oye Carnaval Carnaval Oye, se me va el cuerpo Y humedad Con la boca Y la mano Me la paso vacilando Y cuando llego a la barra una mía Con la botella en la mano Con mi papo, el que se va a crucer Empiezo a brindar un caro Rompa al que está aquí a volte Rompa al que está aquí al lado Rompa al que está bailando Y rompa al que no ha bailado borracho Rompa al que quiera Rompa al que está aquí a volte Rompa al que está aquí al lado Rompa al que está bailando Y rompa al que no ha llegado Rompa al que quiera 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 Y rompa al que quiera ¡Gracias! ¡Gracias!